Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Hola, mi nombre es Jim Neatles y esta es mi asombrosa historia. Es increíble cómo estar contento puede cegarnos a las verdades ocultas que nos rodean. De repente, sin previo aviso, todo se derrumba cuando te encuentras con la revelación de que tu esposa fue infiel. Como si eso no fuera suficiente, primero sospeché que mi hija de 18 años y sus amigos se colaban en el sótano para servirse una cerveza que había elaborado con mis propias manos. Pero, para mi sorpresa, cuando vi las imágenes tomadas por la cámara instalada en el sótano, descubrí que mi esposa estaba disfrutando de mi cerveza con su novio secreto. Un giro inesperado de los acontecimientos, ¿verdad? Como una noticia intrigante, permíteme compartir la desgarradora historia de mi amigo J.T. También vive en Atlanta y ambos somos miembros del Club de la Cerveza Local. Imagina Susok cuando descubrió la terrible verdad de que su esposa, con quien había vivido durante un cuarto de siglo, lo había traicionado durante más de dos décadas. En una reunión reciente de nuestro Club de la Cerveza, reunió el coraje y compartió su experiencia personal con nosotros. Entre los muchos consejos valiosos que expresó, uno destacó en particular, quítate las gafas de color de rosa y estudia cuidadosamente el estado de tu matrimonio. Este comentario me impactó porque también tengo mi propia historia. Mi nombre es Jim y he estado felizmente casado con Karen durante casi 28 años. Juntos, tenemos tres hermosos hijos. La vida parecía idílica en todos los sentidos. Karen, el epítome de la elegancia y la gracia, proviene de una familia rica y noble. A pesar de sus 49 años, irradia una luminosidad eterna que fácilmente puede engañar a cualquiera que piense que solo tiene 35. En cuanto a mi crianza, no puedo decir con certeza si pertenezco a la clase media o no, pero tuve la suerte de crecer en una familia cariñosa que vive en un pueblo acogedor cerca de Atlanta. Soy el hermano menor en una familia con dos niños. Nuestra crianza fue muy peculiar ya que vivíamos al lado de nuestros queridos abuelos. Mi padre, por voluntad del destino, trabajaba concienzudamente en la ferretería de mi respetado abuelo, siguiendo una tradición familiar. Mi hermano Ken y yo comenzamos a ayudar en la tienda después de la escuela y los fines de semana. Ken, en un esfuerzo por ampliar sus horizontes, continuó su educación en el Instituto de Tecnología de Georgia y se convirtió en un experimentado ingeniero eléctrico que actúplemente trabaja para una conocida empresa de papel en Carolina del Sur. Inspirado por los pasos de mi maravilloso hermano mayor, también me dirigí al Instituto de Tecnología de Georgia como especialista en informática. Entre la gran cantidad de recuerdos asociados con mi ciudad natal, una cosa se destaca vivamente, la presencia de Joy, un niño típico bien situado en cada pequeña ciudad. No tenía idea de que al final, Joy y yo formaríamos una amistad tan fuerte que superaría el tiempo y la edad. Nos convertimos en mejores amigos inseparables desde los tres años. Mientras mi búsqueda académica me llevaba al Instituto de Tecnología de Georgia, Joy eligió la Universidad de Emory, trazando su propio camino de búsqueda intelectual. Por voluntad del destino, me encontré en el papel de Celestina de Joy durante sus visitas a mi parte de la ciudad. A su vez, él amablemente correspondió cuando me atrevía a entrar en su territorio. No tenía idea de que una de las citas a ciegas que Joy me había organizado en Emory, a saber, Karen, cautivaría mi corazón como ninguna otra. Fue la única cita a ciegas que me llevó a pedir una cita repetida durante todo el último año. Karen y yo atesoramos cada momento que podíamos arrebatar de nuestros ocupados horarios. Cuanto más tiempo pasábamos juntos, más convencido estaba de mi deseo de pasar toda mi vida con esta mujer extraordinaria. Pero antes de tener el valor de hacer una propuesta, tuve que superar un obstáculo inculcado en mí por mis abuelos y padres, las virtudes de la diligencia y la responsabilidad. Me sentí obligado a encargarme de proveer para mi futura familia. Karen provenía de una familia adinerada y nunca supo lo que era la responsabilidad financiera. Pero mi orgullo y mis principios no me permitieron vivir de la riqueza de sus padres. Si Karen hubiera aceptado casarse conmigo, habríamos tenido que abrirnos camino sin ayuda de su familia. Afortunadamente, aceptó felizmente la oferta. Desde mi infancia, me enseñaron que era importante ahorrar dinero para el futuro y ahorraba diligentemente el 10% de cada centavo que ganaba. Fue con parte de estos ahorros que compré un anillo de compromiso para Karen, un símbolo de mi devoción y amor. Al día siguiente de mi propuesta, reunimos el coraje y dimos la noticia a sus padres. Mientras Karen y su madre irradiaban emoción, inmersas en los planes de boda, el padre de Karen y yo nos retiramos respetuosamente, dándoles a las mujeres la oportunidad de disfrutar de la conversación en paz. Después de compartir la buena noticia con los padres de Karen, su padre me invitó amablemente a su oficina para una conversación privada. Mostró un interés genuino en mis planes después de graduarme y con gusto le conté que había aceptado un trabajo en una conocida corporación aquí mismo en Atlanta. Notó con satisfacción que conocía a algunos de los líderes de esta empresa. Durante nuestra conversación, el tiempo pareció deslizarse y al final, llegó la hora de despedirse. Karen y su madre se dispusieron a prepararse para la boda, que duró 14 meses, dejando suficiente tiempo para un estudio minucioso de cada detalle. Mientras tanto, me concentré en desarrollar mi incipiente carrera, sabiendo que el próximo año prometía perspectivas y oportunidades prometedoras. Tres meses después de nuestra primera conversación con los padres de Karen, Ben envió otra invitación para discutir que despertó mi curiosidad y anticipación. Confesó su afecto por mí, reconoció la simpatía de Karen, pero enfatizó que su deber como padre es proteger a su hija y a su familia. Perplejo, reflexioné sobre el significado de sus palabras. En ese momento, me entregó un trozo de papel, un contrato de matrimonio que me pidió que firmara. Las palabras de mi padre resonaron en mi cabeza, aconsejándome que nunca firmara nada sin un estudio cuidadoso, cuestionamiento, consulta y deliberación. Mientras leía el contrato, él esperaba pacientemente mi decisión. El documento establecía que en caso de disolución de nuestro matrimonio dentro de los primeros cinco años, tendría derecho a una cantidad de 100.000 pesos. Además, el acuerdo establecía claramente que no tenía derecho a recibir ningún otro activo adicional de Karen o su familia. Además, el acuerdo preveía un aumento gradual en el límite monetario cada década, y como resultado, para el 25 aniversario de nuestra boda, el límite alcanzaría los 5 millones de pesos. Pillado desprevenido, me quedé sin palabras, considerando cómo reaccionar. Después de unos minutos, encontré la fuerza para decir, Señor, amo sinceramente a su hija y sueño que ella será devota a usted toda su vida. Pero puedo apreciar la perspectiva pragmática de esta propuesta. Llevaré este documento conmigo y estudiaré cuidadosamente sus consecuencias. Asintió y dijo, está bien, esperaré pacientemente tu decisión. Sabiendo que mi padre es mi amigo más confiable y leal, acudí inmediatamente a él en busca de consejo. Leyó cuidadosamente el documento, no una vez sino dos veces, después de lo cual dijo, Jim, ahora está claro porque Ben necesita este acuerdo en su forma actual. Se preocupa exclusivamente por los intereses de su familia. Pero, ¿cuáles son tus deseos y cómo quieres protegerlos? Nos sumergimos en la discusión de mis deseos, emociones, aspiraciones y visión a largo plazo. Junto con Karen, mi padre dijo, siempre he sido de la opinión de que si alguien te pide que renuncies a algo, debería estar dispuesto a hacer sacrificios. El abogado de Ben parece poner primero el bienestar de la familia Thompson. Es bastante obvio que el abogado de Ben fue contratado para priorizar los intereses de su cliente, considerándote como un habitante con apuestas mínimas pero beneficios potenciales significativos. Tanto tú como yo entendemos lo que subyace en este acuerdo. Ben, a pesar de reconocer tu amor actual por Karen, tiene preocupaciones sobre el posible desarrollo de los acontecimientos. Si alguno de nosotros estuviera en su lugar, probablemente tomaríamos precauciones similares. Después de una breve pausa, mi padre continuó, Jim, un matrimonio puede romperse por diversas razones. Este acuerdo prenupcial cubre todas las posibles razones. Si estudiar juntos en la universidad es una cosa, entonces superar las dificultades asociadas con la vida matrimonial de una pareja trabajadora es un asunto completamente diferente. ¿Estás seguro de que tú y Karen podrán superar cualquier dificultad que pueda surgir? ¿Es posible que la vida juntos se complique por circunstancias relacionadas con el trabajo, el círculo social, las dificultades financieras, la influencia familiar o cualquier otro factor? ¿Te sientes con ganas de obtener el dinero de Ben en caso de que tu matrimonio no funcione? ¿Qué situación te llevaría a exigir una compensación financiera de él? Dios mío, estoy agradecido de haber recurrido a mi padre para pedir consejo. También consulté a mi hermano que ni obtuve su opinión, que básicamente coincidió con la de mi padre. Después de hablar con varios otros fiduciarios, determiné qué cambios me gustaría hacer en el acuerdo. Durante nuestra próxima visita a los padres de Karen, me acerqué a Ben y le pedí una breve conversación. Me miró y ofreció retirarse a la oficina para darles a las damas la oportunidad de discutir los temas de la boda. Cuando entramos a la oficina, saqué el acuerdo pronuncial que Ben me había dado antes. Señor, comencé, después de una cuidadosa consideración, creo que se necesitan hacer algunos cambios. Estaba a punto de intervenir, pero luego hizo una pausa y asintió con su consentimiento para continuar. Entiendo completamente y respeto su punto de vista, continué. Y quiero que sepa que me estoy casando con su hija por un sincero amor hacia ella. Por lo tanto, propongo lo siguiente. Durante la primera década de nuestro matrimonio, propongo apartar 100 mil pesos anualmente en una cuenta de inversión. Determinaremos conjuntamente las opciones de inversión más adecuadas para estos fondos. Con el fin de fortalecer nuestras relaciones y desarrollar una conexión más profunda, propongo celebrar reuniones trimestrales para revisar y discutir estas inversiones. Además, en el desafortunado caso de que nuestro matrimonio no prospere, usted conservará los fondos depositados. Karen y yo compartiremos por igual todos los bienes adquiridos durante nuestra unión, con excepción de los bienes recibidos de su familia y la mía, que permanecerán separados. En caso de divorcio debido a mi adulterio, el dinero quedará en su poder y Karen recibirá el 100% de la propiedad adquirida durante nuestro matrimonio. Esta condición no se aplica a la propiedad recibida de sus padres o los míos. Si el divorcio ocurre como resultado del adulterio de Karen, yo tendré derecho al dinero y al 100% de la propiedad adquirida durante nuestro matrimonio. Nuevamente, esta condición no se aplica a la propiedad recibida de sus padres o los míos. En nuestro 43 aniversario de bodas, Karen y yo obtendremos el control total de la cuenta de inversión. Tengo dos preguntas. En primer lugar, ¿por qué se establece el plazo en 43 años? Además, ¿podría elaborar sobre el concepto de separación por adulterio? Respecto al término de 43 años, es muy simple. Para esa época, ambos tendremos 65 años y los fondos se usarán para nuestra jubilación. Al entender mi explicación, él sonrió y me indicó que continuara. En caso de que nuestro matrimonio resulte ser infructuoso, a pesar de nuestros sinceros esfuerzos por reconciliar diferencias, todo se dividirá de manera justa. Sinceramente intentamos que todo funcionara para nosotros, ¿por qué debería ser castigada una persona? Pero si uno de nosotros comete adulterio, será un acto deliberado que destruirá la base de confianza y fidelidad necesaria para la prosperidad del matrimonio. El matrimonio es la unión de dos personas formando un todo único. Nuestro objetivo es permanecer fieles el uno al otro durante toda nuestra vida. Si Karen está insatisfecha con nuestra relación, tiene la oportunidad de solicitar el divorcio, lo que le dará derecho a cualquier lazo romántico que desee. Yo, por mi parte, me comprometo a permanecer fiel a Karen, excepto que exigiré retribución solo si ella comete adulterio durante nuestro matrimonio. ¿Esto responde a sus preguntas? Sí, hijo mío, realmente has dado respuestas satisfactorias. Arreglaré que se prepare una versión revisada del acuerdo para ti. Ahora, unámonos a las mujeres. Unas semanas después, invitamos a Karen a discutir el acuerdo prenupcial con ella. Karen quedó sorprendida por semejante revelación y ni siquiera pensó que algo así fuera posible. Cuando terminó de leer, levantó la vista y preguntó, ¿Jim, de verdad no te importa? Jim respondió, Sí, Karen. Intrigada, volvió a leer el acuerdo por un momento, perpleja. Le preguntó a Jim, ¿Por qué 43 años? ¿Y qué tipo de conversación es esta sobre el adulterio? Riéndome, respondí, Tu padre me hizo las mismas preguntas. En 43 años, Ambos tendremos 65 años. Supondremos que este es nuestro fondo de jubilación. Karen estaba sentada y una sonrisa apareció lentamente en su rostro. Se dio cuenta de que si ambos se esfuerzan por que su matrimonio sea exitoso y no funciona, tendrán la oportunidad de divorciarse y seguir adelante, sabiendo que dieron todo su esfuerzo. El adulterio es un acto consciente de traición cuando una persona engaña en secreto a su pareja sobre su ubicación y comunicación. Me resulta difícil imaginar algo más desgarrador y engañoso en el matrimonio. Si no soy suficiente para ti o si quieres a alguien más, te ruego que tengas una conversación abierta y solicites el divorcio. No quiero ser irrespetado y hacer el ridículo. Mi amor por ti permanece inalterado y espero la misma lealtad de ti. Nuestro día de bodas estuvo lleno de alegría y la luna de miel fue simplemente mágica. Y ahora, hemos estado casados durante casi 28 años y tenemos tres hijos. Nuestro mayor, Dan, que ahora tiene 26 años, lleva el apellido de mi difunto padre, Benny, a los 25 años, disfruta de actividades al aire libre y actualmente trabaja en una de las empresas de Ben. Luego, al darse cuenta del potencial de Benny, lo guía activamente para eventualmente convertirse en el gerente del negocio familiar. Además, Benny recientemente fue aceptado en el programa de MBA, que comenzará este otoño. Curiosamente, el nombre Benny proviene del nombre del padre de Karen, lo que le da a su personalidad un matiz especial. Este evento trajo gran alegría a mi padre, ya que está muy contento de tener un miembro de la familia que pueda continuar con el legado de la granja y la ferretería. En contraste, mi hermano y yo elegimos abandonar la granja tan pronto como tuvimos la oportunidad. También, nuestra hija inesperada, Emma, cumplió recientemente 18 años, y debo admitir que tiene una increíble capacidad para influir en mí sin esfuerzo alguno. Nuestra hija es la atleta más destacada entre nuestros hijos y ha recibido una beca completa para jugar al fútbol en la UNC a partir del próximo año. Cuando nuestros hijos se fueron a la universidad, convertí la sala de juegos en el sótano en un encantador pub de cerveza. Mi esposa, Karen, y yo estamos muy felices de celebrar reuniones y el pub se ha convertido en un lugar de vacaciones favorito para nuestra familia y amigos. Pero en los últimos meses, he estado bajo la sospecha de que alguien está robando mi cerveza cuidadosamente preparada. Aunque no llevo registros estrictos, esta sospecha se ha intensificado. Después de preparar varias botellas para la reunión del club de cerveza, me horroricé al descubrir que no había una sola botella de IPA entre ellas. Durante una reunión nocturna, contacté a Fred Jones para discutir mis preocupaciones sobre si mi hija de 18 años estaba sacando una cerveza de mi bar de cerveza. Le pregunté a Fred si permitía que su hija bebiera cerveza, a lo que él respondió que sí quería dejarla probar. Interesado en mis sospechas, Fred preguntó sobre las razones de mi confianza. Expliqué que cada vez que salía de la ciudad, la cerveza desaparecía misteriosamente, pero rápidamente descarté la posibilidad de que fuera Karen, ya que nunca la había visto beber un vaso entero de mi cerveza. Karen siempre prefería el vino. Por otro lado, a los chicos que visitan mi pub parece gustarles la cerveza, y a menudo los envío a casa con un estuche de cerveza cada uno. Así, Ami y sus amigos siguen siendo los únicos sospechosos potenciales. Tengo una gran idea. Podemos instalar una cámara de vigilancia controlada por movimiento en el salón de cerveza para atraparla en el acto. ¿Puedes configurar la cámara mañana por la mañana mientras Ami está en la escuela? ¿Será conveniente a las 11 a.m.? Gracias de antemano, te estaré esperando mañana a las 11 a.m. Frank fue puntual y eficientemente instaló todo en solo 15 minutos. También se tomó el tiempo para enseñarme cómo operarlo, lo que llevó unos 20 minutos. ¿Crees que deberíamos contarle a Karen sobre la cámara? Creo que es mejor no hacerlo, ya que podría revelárselo accidentalmente a Ami. A propósito, ¿cuándo planeas tu próximo viaje? Voy a Cleveland la próxima semana. Salgo el miércoles y regreso el jueves. Que tengas un buen viaje y avísame si lograste capturarla en película. Dejamos el sistema funcionando mientras salíamos a almorzar. Durante las próximas dos semanas, cada vez que visitaba mi pub, bebía cerveza y revisaba los registros. Solo los limpiadores que venían los martes y viernes por la mañana, así como yo mismo, aparecíamos en la cinta. Llegué a casa de Cleveland solo a la una de la mañana del viernes debido a un retraso de dos horas en el vuelo. Pasé el viernes trabajando en la oficina. Por la noche, Karen y yo cenamos con sus padres y luego asistimos a la función. Según mis recuerdos, tuvimos una barbacoa en casa después del servicio del domingo. Me quedé dormido en una silla cómoda, volviendo a casa el lunes por la noche cuando Karen estaba en una reunión y Ami estaba en práctica de fútbol. Decidí ver la cinta, pero después de cinco minutos de verla, toda mi realidad se derrumbó. Esperaba ver a Ami y sus amigos, pero para mi horror, la grabación mostraba a Karen entrando al pub, entrelazando sus dedos con los de Jerome. Vale la pena mencionar que Jerome, junto con su esposa Diana y su hija, se mudaron a nuestro vecindario hace unos ocho meses. Mi mundo se puso patas arriba cuando vi a mi esposa recostada sobre el brazo de mi silla favorita, comprometida en un acto íntimo con geral. Estaba entumecido por el SOC y comencé a mirar fijamente la pantalla, incapaz de darme cuenta de la situación que se desarrollaba ante mis ojos. Solo cuando me di cuenta de que en realidad estaba viendo una grabación de la barbacoa de Sadi pude salir de mi estupor. La decepción me agarró y lamenté no haber instalado un grabador de audio junto a la cámara. Mi SOC inicial se convirtió en ira y, eventualmente, se convirtió en furia. A lo largo de mi crianza, mi padre siempre enfatizó que necesitas resolver problemas con una mente clara y no dejar que la ira controle tus acciones. En primer lugar, es necesario recopilar toda la información necesaria y comprender a fondo el problema. Es muy importante tomar decisiones informadas. En la ira, las personas a menudo hacen cosas estúpidas. Para obtener pruebas concretas, decidí tomar un descanso para calmarme y revisar la grabación, tomando respiraciones profundas para recuperarme. Quedó claro que este no fue su primer incidente. Mientras Jerome se vestía, Karen le trajo otra cerveza y comenzó a vestirse ella misma, y él siguió bebiendo mi cerveza. Este hombre audaz no solo mostró falta de respeto hacia mi esposa, sino que también se aprovechó de la situación, bebió mi cerveza y se sirvió de mis botellas. En este punto, detuve la grabación e inmediatamente contacté a Frank. Él respondió en el tercer timbre. «Hola, soy Jim Neatles», dije. «¿Tienes unos minutos?» Frank respondió afirmativamente y pregunté más. «¿Atrapaste a tu hija robando cerveza?» Mi respuesta sorprendió a Frank. «No», dije con voz preocupada. «Encontré a mi esposa con un vecino y necesito tus servicios profesionales». Expresando simpatía, dijo. «Lo siento mucho». «¿Qué necesitas?» Respondí directamente a Frank. «Todo». «¿Podemos reunirnos en algún momento mañana?» Hice una pausa por un momento para consultar mi agenda. «Espera», dije a Frank. «Déjame consultar mi diario». Después de una rápida verificación, sugerí un horario. «¿Qué te parece a las cuatro de la tarde de mañana?» Pregunté. Frank estuvo de acuerdo y dijo. «Genial, nos vemos entonces». Antes de terminar la conversación, le pregunté a Frank. «¿Qué necesito llevar conmigo?» Presentó una lista de artículos, la cinta, su nombre, dirección, número de teléfono, dirección de trabajo, el horario de Karen y cuando sales de la ciudad nuevamente. Después de confirmar nuestro plan, dije. «Nos vemos a las cuatro». Afortunadamente, Karen aún no había llegado a casa, lo que me dio la oportunidad de recoger mis pensamientos y recuperar el control de mis emociones. Aproximadamente una hora después, Ami bajó las escaleras, informándome que había llegado. Subimos juntos y comenzamos a hablar sobre el próximo partido de fútbol. Asegurándole, prometí que estaría allí para apoyarla. Siendo una persona completamente inmersa en la resolución de problemas, decidí no dormir y esperar a que mi esposa infiel regresara a casa. No pude evitar preguntarme si Reclimente estaba en la reunión esa noche o si tenía algún tipo de asunto ilícito. En cualquier caso, pensé para mí mismo, Frank descubrirá la verdad. El tiempo pasó, y exactamente a las 3.55, entré en la oficina de Frank, completamente preparado para cualquier desafío que me esperara. Expresando simpatía, Frank dijo. Lo siento mucho por escuchar que Karen te engañó. En respuesta, expliqué. Hablé con J.T., quien mencionó cómo tú y Mike Ford manejaron su caso. Eres un profesional, ¿qué recomiendas? Compartí mi conocimiento del contrato matrimonial y la existencia de suficientes pruebas de adulterio. Pero mi curiosidad no se limitaba a eso. Continué. Quiero saber todo sobre Jerome, su biografía, su cónyuge, su familia. Quiero que sea monitoreado las 24 horas del día. Quiero tener una idea sobre sus actividades, sobre las personas con las que se comunica, sobre cómo gana dinero, que es de gran valor en su vida. La decepción calentó mis palabras, y declaré. Quiero que me vigilen no solo a él, sino también a Karen. Frank reconoció la magnitud de la tarea y se dio cuenta de que llevaría tiempo y esfuerzo recopilar toda la información necesaria. Asegurándome de su disposición, dijo. Pediré a mi personal que comience a trabajar en esto mañana. Para mejorar la vigilancia, sugirió instalar cámaras de video y grabadoras de voz en cada habitación de mi casa, así como en el automóvil de Karen. Al darme cuenta de la importancia de las pruebas de audio, comenté. Es una lástima que no tengamos una grabación de audio de la semana pasada. Le dije a Frank que pronto iba a hacer un viaje de negocios. En tres semanas, me iré por cuatro días esta vez, le informé. Después de evaluar el momento, él respondió. Genial, para ese momento deberíamos tener suficiente información para ti. ¿Trajiste la cinta? Preguntó Frank. Respondí. Sí, traje todo lo que pediste. Luego me preguntó cómo llegar a mi casa para instalar el nuevo sistema. Le dije. Karen juega al bridge los jueves por la mañana. ¿Cuánto tiempo te llevará? Frank respondió. Nos llevará al menos dos horas. Habiendo planeado el horario, sugerí. De acuerdo, nos vemos en mi casa el jueves a las 9.30. Saliendo de la oficina de Frank, me sentí aliviado, dándome cuenta de que el caso estaba avanzando. Ahora, todo lo que quedaba era esperar. Tres semanas más tarde, finalmente me despedí de mi esposa y me fui de viaje a Austin, Texas. Las últimas tres semanas parecieron una eternidad, cargadas de anticipación y ansiedad. Guardé todos los documentos legales necesarios preparados por Mickey Ford en mi maletín, sabiendo muy bien que sería yo quien tendría que entregar los papeles de divorcio a Karen. En lugar de ir a Austin como estaba planeado, pasé por la casa de JT, sabiendo que mi matrimonio sería anulado al día siguiente. Como era de esperar, Frank llegó pronto para entregar las noticias tan esperadas. Fue impactante que menos de 45 minutos después de mi partida, este idiota viniera a nosotros y se comprometieran en actividades íntimas en nuestra propia cama. Para empeorar las cosas, Karen exigió descaradamente que pasara la próxima noche con ella bajo el pretexto de que nuestra hija, Ami, iba a pasar la noche con una amiga. Después de considerar cuidadosamente mis opciones durante incontables horas, finalmente llegué a una decisión sobre cómo manejar la exposición de la infidelidad de Karen, decir la verdad. Realmente quería echarlos a ambos de la casa, dejándolos desnudos en la calle, pero elegí un enfoque más civilizado. Por la tarde, contacté al padre de Karen y pedí una reunión en su oficina. Sintiendo la seriedad de la situación, expliqué que me había encontrado con un problema y necesitaba su consejo en privado. Después de acordar reunirnos por la tarde a las 6.30, él se preparó para nuestra conversación. Cuando llegué a su oficina, Ben, el padre de Karen, me recibió con una expresión de desconcierto en el rostro. Sintió que algo importante estaba sucediendo porque nunca antes había pedido una reunión en su oficina. Dirigiéndome a él con respeto, dije Señor, durante los últimos 29 años, siempre lo he considerado como otro padre en mi vida. Estoy agradecido por la conexión que se ha desarrollado entre nosotros durante este tiempo. Debido a este profundo respeto y al papel que juegas en mi vida, decidí acercarme a ti con el mismo nivel de respeto que me acercaría a mi propio padre. En esta situación… Confundido por mis palabras, preguntó, Jim, ¿de qué estás hablando? Tomando una respiración profunda, reuní el coraje y dije la verdad. Bueno, señor, esta noche le entregaré a Karen los papeles de divorcio por adulterio. Conmocionado y confundido, me preguntó, ¿qué demonios está pasando? Reuniendo mis pensamientos, expliqué, tengo grabaciones de Karen y su amante participando en actividades íntimas en nuestra cama matrimonial. Además, su hija y su novio están haciendo lo mismo en nuestra cama en este momento. Aturdido por semejante revelación, respondió, esto no puede estar sucediendo. Desafortunadamente, es verdad, señor, dije. He estado considerando diferentes enfoques para esta situación. Después de compartir mi deseo inicial, confesé que lo que realmente quiero es encontrarme con ellos directamente y echarlos de mi casa. Tu reacción incrédula era de esperarse. No estás bromeando, exclamó. Al darse cuenta de la importancia de nuestra relación, confirmé, sí, realmente me gustaría hacer eso. Pero por respeto a usted, he desarrollado un plan alternativo que me gustaría discutir con usted. Durante los siguientes 45 minutos, tuvimos una conversación delineando el plan que propuse, que al final, fue elegido como el más óptimo. A las 9.15, Ben, Frank Jones, Brad Williams, Mickey Ford, Esteve Collins y un detective de la policía de Atlanta se reunieron en mi casa. Después de presentar a todos, dije, Karen y su amante están ahora en el dormitorio principal. Cuando nos reunimos en el porche y discutimos lo que estaba sucediendo, el auricular de Frank lo notificó de sus acciones íntimas. Suspirando profundamente, desbloqueé la puerta principal y conduje al público a la sala de estar. Dirigiéndome a Ben, dije con simpatía, estoy seguro de que no quieres ver a tu hija en una situación tan delicada. ¿Por qué no esperas abajo? Después de calmarlo, confirmé una vez más que me comprometía a abstenerme de influir físicamente en Karen. Detrás de nosotros, Brad llevaba una cámara de video lista para capturar la evidencia. Antes de entrar en el dormitorio, era importante para nosotros que supieran que estaban siendo grabados, tanto por motivos legales como para confirmar nuestra presencia. Según nuestro plan, nos instalamos fuera de la puerta del dormitorio, esperando pacientemente a que Jerome estuviera listo para salir. Mientras caminábamos por el pasillo hacia el dormitorio, podíamos escuchar los sonidos de su intimidad. No eran solo los sonidos de encuentros casuales, sino los sonidos apasionados del amor. Entramos en la habitación donde Karen estaba sentada, aferrándose a una sábana hasta el cuello, y Jerome trataba de cubrirse con una almohada. Dirigiéndome a Jerome, presenté a las personas que me acompañaban. Jerome, permíteme presentarte a esta distinguida compañía. En primer lugar, tenemos a Frank Jones, un experimentado investigador. Mickey Ford, mi abogado de divorcios, está junto a él. Y finalmente, conoce a Esteve Collins, un detective de la policía de Atlanta. Brad controlaba hábilmente la cámara, filmando los acontecimientos que se desarrollaban. A pesar del ardiente deseo de echarlos a ambos de la casa, estaba ideando planes alternativos para su destino. Antes de continuar, dije firmemente a ellos, quiero que entiendan que toda la casa ha estado grabando cada momento vigilante durante las últimas tres semanas. Tomando una respiración profunda, continué, dirigiéndome directamente a Karen. Karen, no es ningún secreto que Jerome es alguien de tu pasado, una antigua llama. Durante estas tres semanas, descubrí que ibas a casarte con él, no conmigo. Mirando alrededor de la habitación, estaba convencido de que todos sabían la verdad. Todos en esta habitación saben que decidiste casarte conmigo solo porque tus padres no aprobarían tu relación con Jerome. No hay negación de que entraste en este matrimonio para cumplir su deseo de tener nietos y asegurar un heredero. Entiendo lo importante que es tener herederos y parece que has cuidado con éxito de la continuación de tu familia por otra generación. Pero Karen me interrumpió rápidamente, suplicando, Jim, por favor, detente. No estoy interesada en escuchar todo lo que tienes que decir, ni ahora ni en el futuro. No puedes cambiar nada sobre el hecho innegable de que traicionaste nuestro matrimonio al tener una relación íntima con otro hombre en nuestra propia cama. No puedes esperar que crea que fue un simple error. Tengo una grabación que muestra cómo invitaste a este hombre a pasar la noche contigo después de que ya hubieran tenido una relación íntima dos veces en nuestra cama solo dos horas después de que me fui de la ciudad. Así que no intentes cambiarlo todo. No puedo creer una palabra de lo que dices. Miré a Jerome, dirigiéndome a él con una mezcla de desprecio y admiración. Tengo que decir que eres realmente un jugador experimentado, le dije. Le dije que durante las últimas tres semanas nuestro equipo lo había estado vigilando, averiguando toda la información posible con la ayuda de Frank. Le pedí que reprodujera un DVD destinado a que Jerome y Karen lo vieran. Llamando la atención de Karen, le pedí que prestara atención, enfatizando que quería que viera la verdadera esencia de su amante. Durante la visualización, se mostraron escenas de la intimidad de Jerome con Karen, así como episodios individuales de su relación con otras dos mujeres. Pero lo más revelador estaba por venir, una escena que expondría la verdadera naturaleza de Jerome. En otra escena capturada en video, se veía a Jerome con sus amigos en un restaurante la semana pasada. La conversación en la mesa tomó un giro alarmante cuando alguien preguntó a Jerome sobre sus relaciones con mujeres casadas. Sin dudarlo, se jactó. Sí, maldita sea, no puedo resistir las relaciones con mujeres casadas. No hay nada mejor que realizar actos íntimos con ellas en la cama de sus propios maridos, dijo Jerome con orgullo cuando le preguntaron sobre sus encuentros recientes después de regresar a Atlanta. Oh, sí, ahora hay tres mujeres casadas en mi círculo. Curiosamente, una de ellas es alguien que todos ustedes pueden recordar, Karen Thompson de la universidad, confirmando sus recuerdos. ¿Alguien dijo, sí, no es esta la mujer que vergonzosamente visitó nuestro apartamento en el día de su boda para que tú hicieras esas cosas? Jerome sintió con alegría, afirmando, sí, esta es exactamente la mujer de la que estoy hablando. Con una mezcla de incredulidad y decepción, continué compartiendo mi conocimiento. He estado durmiendo con ella durante los últimos cinco meses. ¿Te lo puedes imaginar? El peso de este descubrimiento flotaba en el aire mientras él pausaba por un momento. Ella es mi vecina, dijo, añadiendo otra capa de engaño a la verdad ya dolorosa. Reflexionando sobre el pasado, recordó cómo Karen quería la última intimidad antes de la boda, asegurando que después de eso sería fiel a mí. Así es, confirmé, asintiendo a la precisión de mis recuerdos. La grabación continuó por un tiempo. Reclimente mantuvo su palabra hasta hace cinco meses. Un sentimiento de desconcierto llenó la habitación mientras él continuaba. Ahora me dice que lamenta haberse casado con él y no conmigo. ¿Puedes creerlo? Reclimente cree que la elegiría como mi esposa. La tensión estaba aumentando. Jerome ya me estaba gritando con ira, y Karen estaba acurrucada en una bola, sollozando incontrolablemente. Frank y Esteve se acercaron rápidamente a Jerome, listos para ayudar si fuera necesario. Interrumpiendo el estallido de Jerome, le dije severamente que se callara. Jerome, casi hemos terminado. Solo cálmate y escucha. No vamos a recurrir a la violencia física a menos que sea absolutamente necesario. Créeme. Pero debes saber que tus yernos tienen sus propios planes para ti, expliqué, enfatizando la seriedad de la situación. Tu esposa y sus hermanos estaban lejos de estar emocionados cuando les compartimos la información, continué. Después de decirle que se vistiera, noté que su transporte ya debería haber llegado. Pero antes de que se fuera, quería asegurarme de que comprendiera la gravedad de las consecuencias. Antes de que te vayas, debo aclarar que he distribuido copias de la evidencia a los esposos de dos mujeres con las que estuviste involucrado, así como a tu esposa, dije, sorprendiendo a Jerome. Enrojecido de ira, Jerome comenzó a amenazarme. Retrocediendo un paso, le respondí tranquilamente, «Ten cuidado, Jerome. Acabas de amenazar en presencia de mi abogado y un detective de policía». Intervine para hacer que Jerome comprendiera la seriedad de su amenaza. Además, ten en cuenta que tu amenaza está grabada en cinta. Luego, Mike me entregó un manojo de papeles, que le entregué a Gerald. Manteniendo la calma, continué dirigiéndome a Jerome. «Entonces, estos son los papeles de divorcio que tu esposa me pidió que te entregara». Hice una pausa por un momento y luego agregué, «Antes de que se me olvide, ella quería que te hiciera saber que no quiere volver a verte. Espera que vayas al infierno y nunca regreses». La naturaleza impactante de esta declaración no abandonó la habitación. Continué compartiendo información adicional. «Es interesante que sus hermanos se ofrecieron como voluntarios para recogerte esta noche». «Te están esperando abajo», dije, concluyendo firmemente la conversación. «Y ahora es hora de que te vayas». En ese momento, alguien me llamó por mi nombre, diciendo, «Oye, Jim». Antes de que Jerome se fuera, era necesario informarle sobre el papel desempeñado por los hermanos de Karen en la recopilación de información sobre él. «No olvides contarle sobre la ayuda significativa que sus hermanos proporcionaron en la recopilación de pruebas en su contra», le recordé a Gerald. «Agradecido por el recordatorio, continúe, «Sí, la documentación que proporcionamos a tu esposa cubre un periodo de al menos 15 años». Con la ayuda de sus hermanos, Frank documentó cuidadosamente un total de 12 casos de adulterio. «En este momento, se necesitaba urgencia. Debes darte prisa. Te están esperando abajo», aconsejé a Jerome. Esteve inmediatamente tomó el brazo de Jerome y lo guió hacia la puerta. Aprovechando la oportunidad, dirigí mi atención a Karen, mi esposa mentirosa e infiel. «Dime», comencé, fijando mi mirada en ella. «¿Cómo se siente saber que la persona que pensabas que era el amor de tu vida está jugando contigo? ¿Cómo se siente darse cuenta de que eras solo un peón en su juego y Reclimente no fuiste amada? ¿Cómo se siente descubrir que eras solo otro objeto del deseo de Gerald? ¿Cómo se siente darse cuenta de que hace 30 años eras solo uno de sus juguetes? ¿Cómo se siente saber que nunca Reclimente te amó? ¿Cómo se siente saber que no eras la única con la que jugaba y engañaba? Y ahora, ¿cómo entiendes que hoy sigues siendo su juguete? Mis palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas con el peso de la verdad. Viendo el efecto de mis palabras, hice una breve pausa, dando la oportunidad de darse cuenta de la gravedad de la situación. Reuniendo mis pensamientos, continué, «Tú solo destruiste nuestra familia». «Dime, ¿cómo se siente, cariño?» El silencio se prolongó mientras el peso de mis palabras se asentaba sobre nosotros. Después de un rato, agregué, «Te dije hace 30 años que lo peor que puedes hacer por nuestro matrimonio es traicionar mi confianza a través de la infidelidad». La destrucción de nuestro matrimonio ya es insoportable, pero destruir a toda nuestra familia por un hombre como Jerome es simplemente imperdonable. Desde ese día, has eliminado la alegría de cada fiesta, cada cumpleaños, cada graduación, cada boda y cada evento familiar especial. Debido a tu promiscuidad, has perdido el respeto no solo de nuestros hijos, sino también de nuestros padres, mis padres y nuestros amigos. Solo con verte me da asco. Es imposible creer que he pasado 30 años de mi vida amando a un hombre que no es más que una persona disoluta. Cuando ella estaba acostada en la cama sollozando, enterrando su cabeza bajo las cobijas, me di cuenta de que ya no valía la pena mi tiempo precioso. Vístete y prepárate para irte. «Tu padre te está esperando abajo», le instruí. Aunque accedió a regañadientes a llevarla a casa, no quiere contarle a Alice sobre tu infidelidad. No tengo más palabras que decirte. Tienes cinco minutos para ponerte la misma ropa que llevabas cuando dejaste entrar a tu amante a nuestra casa esta noche, y esta es tu única salida. Si no quieres que te acompañe a la fuerza escaleras abajo, asegúrate de que tu padre esté al tanto de tus acciones y conozca la verdad sobre tu comportamiento. Ahora, por favor, date prisa y vístete, ya que solo te quedan cuatro minutos. Te pido sinceramente que cumplas con esta solicitud. Déjame ponerme otra cosa, por favor. Entiendo que el tiempo se está acabando, pero no puedo vestirme cuando todos me están mirando así. «Ten en cuenta mi solicitud», suplicó Karen. «Estas personas ya han visto videos sinceros de ti con tu amante. Sin embargo, el tiempo se está acabando. Vístete inmediatamente», insistí. Debo decir que llamar directamente inapropiada a la vestimenta de Karen sería un eufemismo. Llevaba una blusa transparente, una falda de cuero muy corta y tacones enormes de cuatro pulgadas. Cuando Ben la vio, su reacción habló por sí sola. Apartando la mirada en Sock, susurró, «Dios mío, Jim, tengo miedo de llevarla a casa en este estado». Su madre puede estar muy molesta. «Definitivamente, esta es una situación difícil. Por un lado, quería que se fuera vestida de manera inapropiada, pero por otro lado, quiero mostrar respeto a Ben y Alice», comenté. Hubo silencio en la habitación mientras todos esperaban mi respuesta. Ben, entiendo tu situación. Esteve, ¿podrías llevarlos a casa en el coche de Ben? Si me sigues, no hay problema. Dado que amo y respeto profundamente a tus padres, estoy dispuesto a darte diez minutos para que subas y te cambies. Que comience la cuenta regresiva, anuncié. Con gratitud, Karen subió corriendo las escaleras. Cuando bajó, estaba vestida de manera más conservadora, como una típica mamá de fútbol. Me acerqué a ella y con cuidado le quité los anillos de matrimonio y compromiso, explicando que no se los merecía. Cuando ella alcanzó su bolso, le aconsejé que lo dejara. «Saldrás solo con la ropa que llevabas puesta», afirmé. Ben se acercó a mí, me estrechó la mano y me agradeció por dejarla cambiar. Prometió que decidiría todo lo demás. Una de las pruebas más difíciles para mí fue contarles a los niños la noticia sobre la infidelidad de su madre. Ver el sufrimiento en sus ojos, tratar de responder a sus preguntas y verlos lidiar con la traición cometida por su propia madre fue realmente desgarrador. La infidelidad de Karen no solo destruyó nuestro matrimonio, sino que también privó a nuestros hijos de una familia estable. La reacción de mis padres reflejaba la reacción de mis hijos, lo que aumentaba aún más el dolor. Al final, Ami tomó la decisión de renunciar a su beca de fútbol de Carolina del Norte y se unió al equipo de fútbol de Emory solo para quedarse cerca de mí. Como compromiso, aceptó vivir en el campus con sus compañeros de equipo mientras estudiaba en Emory. Con su ayuda, pude renovar el dormitorio y comprar muebles nuevos para mi casa. Cuando no está en casa, duermo en la habitación de invitados. Dan y Benny comenzaron a visitarme con más frecuencia para ver cómo estaba. Realmente aprecio que se turnen para acompañarme a las reuniones del Club de la Cerveza. Benny incluso se tomó la molestia de cultivar lúpulo para nuestro Club de la Cerveza. Estamos planeando organizar una competencia para ver quién elabora la mejor cerveza usando el lúpulo de Benny. Es bueno saber que Ami cuida de mí y se asegura de que sus hermanos estén en contacto constante conmigo. Siguiendo el consejo de nuestros abogados, Karen y yo llegamos a un acuerdo para divorciarnos sin coerción. Afortunadamente, Ben reconoció las pruebas que tenía de la infidelidad de Karen, lo que me salvó de tener que acusarla de adulterio para ganar control sobre el fondo de inversión, como estipulaba nuestro acuerdo prenupcial. Esta decisión salvó a Ben, Alice y a Karen de la posible vergüenza asociada con un juicio público. Como gesto de buena voluntad, permití que Ben y Alice organizaran las pertenencias de Karen y reclamaran sus objetos personales. Inesperadamente, dos meses después, el padre de Karen me llamó y me ofreció celebrar una reunión oficial en su oficina. Considerando que a menudo hablábamos por teléfono, esta solicitud me tomó por sorpresa. Durante los últimos 25 años, Ben me ha pedido insistentemente que me uniera a su empresa familiar, pero yo me negaba invariablemente, decidiendo forjar mi propio camino y evitando acusaciones de que contaba con su éxito. Para mi sorpresa, hace poco volvió a pedirme que me uniera a él. Instintivamente, levanté la mano y rechacé resueltamente su oferta. Dejé claro que no tenía intención de formar parte de su empresa. Jim, entiendo y aprecio tus palabras de rechazo, pero esta vez las circunstancias son diferentes. Dado que me estoy acercando a los 76 años, está claro que Dan, por lo menos durante los próximos 15 años, no podrá hacerse cargo de la administración del negocio. Siempre estuve seguro de que si algo me sucediera, tú intervendrías y tomarías el control. El incidente reciente con Karen ha tenido un fuerte impacto en Alice y ahora ella necesita mi apoyo. Alice está tan avergonzada que se ha aislado de sus amigos, prefiriendo quedarse en casa. Su consultor le ofreció llevársela por un tiempo. Jim, te pido que me ayudes a asumir la responsabilidad y guiar a Dan hacia un futuro exitoso. Me entristece profundamente escuchar sobre la situación de Alice. Por favor, dile mis palabras de amor. Pero, Señor, no estoy listo para darte una respuesta esta noche. Te pido que me des unos días para pensar en este asunto. Necesito sacar a Alice y Karen de Atlanta de inmediato. Por favor, avísame cuando puedas darme una respuesta. Nos encontraremos aquí en tres días para escuchar tu respuesta. Saluda a tus padres. Sé que sueles consultar con tu padre antes de tomar decisiones como esta. Nos vemos en tres días. Tres días después, informé a Ben que aceptaba su oferta. Dan está entusiasmado con sus deberes como custodio del negocio familiar, y Ben tiene razón, tiene muchos años por delante antes de poder dirigir la empresa. Nos reunimos con Dan y Ben cada mes. Bani y Ami están teniendo una conversación sobre nuestro negocio familiar, asegurándose de que Ben esté al tanto de todos los eventos. Así Dan tiene un sistema de apoyo confiable al que puede acudir para pedir consejo, tal como yo confío en mi padre y mi hermano. A pesar de que Karen se mudó a la casa de sus padres en Florida, mantiene contacto regular con los niños. Dean y Benny a menudo van a Florida a visitar a Karen, y Ami pasa un par de semanas allí cada verano. Karen también asiste a algunos de los partidos de fútbol de Ami, pero mantiene su distancia de mí. Alice está progresando, pero parece poco probable que regrese a Atlanta. En cuanto a Gerald, no sé dónde está ni qué podría haberle pasado después de su divorcio de su esposa. Según escuché, se mudó a una de las regiones occidentales. Ganó una reputación bastante buena, estuvo involucrado en al menos ocho procedimientos de divorcio y experimentaba serias dificultades financieras. No solo su vida sufrió, sino también el hecho de que desempeñó un papel en la destrucción de varios matrimonios. Sin embargo, no deberías culpar solo a él, estas mujeres tomaron deliberadamente la decisión de cambiar a sus esposos. ¿Estaban plenamente conscientes de sus acciones, planificaron sus encuentros con anticipación y deberían asumir igual responsabilidad con Jerome? Espero que en su debido momento encuentre nuevamente a alguien a quien pueda amar. Réplemente echo de menos la comunicación en el matrimonio, cuando hay alguien a quien abrazar, con quien hablar y compartir mi amor. Seguiré levantándome todas las mañanas, expresando gratitud a Dios por mis hijos y manteniendo un enfoque a largo plazo de la vida hasta que llegue ese momento tan deseado. También quiero decir que Alice me llamó hace una semana. Ella compartió la triste noticia con Lena. Karen fue diagnosticada recientemente con cáncer de ovario y ahora está siendo tratada. Alice dijo que podría terminar muy mal para Karen. Me solidaricé con sus experiencias con Ben y les pedí que me mantuvieran informado. Aparentemente, por mi sufrimiento y dolor, la karma alcanzó a Karen. Historia 2 Hola, mi nombre es Jack. Quiero compartir una historia sobre mi relación pasada con mi exnovia Maya. Estábamos muy enamorados el uno del otro, al menos eso pensaba. Desafortunadamente, ella destruyó mi confianza y me engañó, lo cual fue un completo shock para mí. Después de la ruptura, conocí a una mujer maravillosa llamada Maya. Ella acababa de graduarse de la universidad, mientras que yo ya estaba trabajando para una empresa de tecnología en rápido crecimiento. Desde el momento en que vi a Maya, sentí una conexión instantánea, aunque no podía entender por qué. Nuestro primer encuentro tuvo lugar en el cumpleaños de la hermana de mi amigo, quien resultó ser buena amiga de Maya desde la universidad. No pude evitar notar que ella notó mi mirada, ya que constantemente miraba en mi dirección durante toda la fiesta. Después de superar mis inseguridades, finalmente reuní el coraje y me acerqué a ella. A pesar de que no encajaba en los estándares de belleza generalmente aceptados, habiendo heredado una complexión fuerte de mi familia, me he enfrentado repetidamente al rechazo y la burla de las mujeres en el pasado. Naturalmente, mis expectativas eran bajas cuando se trataba de Maya. Ella era impresionante y esperaba ser rechazado o completamente ignorado. Pero para mi grata sorpresa, ella entró en una conversación educada conmigo. Pasamos el resto de la noche charlando informalmente, disfrutando de la compañía del otro. Hacía mucho tiempo que no experimentaba una sensación de felicidad y autoconfianza como esa. Al darme cuenta de que había una conexión entre nosotros, intercambiamos detalles de contacto y tan pronto como llegué a casa, la contacté de inmediato. Nuestra relación floreció rápidamente. Comenzamos a pasar más y más tiempo juntos, charlando durante el almuerzo y teniendo conversaciones significativas todos los días. Nuestra amistad se fortaleció. Maya se destacaba entre otras mujeres de su edad. Su bondad, ingenio e inteligencia me conquistaron. Desde la primera conversación, quedó claro que mi simpatía por ella iba mucho más allá de su belleza externa. La inteligencia y el sentido del humor de Maya me atrajeron inicialmente. No era frecuente que tuviera la oportunidad de salir en algunas citas, pero ella amablemente me dio la oportunidad. Siempre me han atraído las personas con inteligencia y ambición. Nunca me ha gustado estar cerca de personas que no tienen dirección y aspiraciones. Maya encarnaba todas las cualidades que admiraba. Recién graduada de la universidad, estaba buscando activamente trabajo, asistía voluntariamente a entrevistas y aprovechaba cualquier oportunidad. Viendo su determinación y actitud seria hacia su carrera, la admiraba aún más. Los padres de Maya le dejaron claro que después de graduarse, ella debía resolver sus propios problemas. Desafortunadamente, la situación con su amiga se estaba volviendo cada vez más complicada. La amiga a menudo era descuidada, su novio venía a menudo, lo que hacía que su apartamento de dos habitaciones estuviera lleno. Se hizo evidente que tal situación afectaba negativamente el estado mental de Maya. Preocupado por ella, le sugerí que se tomara un descanso de la caótica situación y se mudara conmigo. Aunque recién estaba comenzando mi carrera en la industria tecnológica, tuve la suerte de tener un salario decente. Con mi ingreso, podía mantenernos a ambos sin depender de la ayuda financiera de Maya. Vivíamos en un apartamento cómodo y espacioso de dos habitaciones y yo era responsable de todo el alquiler, las facturas y los gastos de alimentos. Pero nunca lo consideré una carga debido a mi amor por Maya. Todas las inversiones financieras adicionales me parecían insignificantes. Tal vez fuera amor ciego, pero a lo largo de nuestra relación, todo fue sorprendentemente tranquilo y raramente encontramos conflictos serios. Maya se hizo cargo del hogar diligentemente, lavaba los platos, compraba comida y satisfacía mis necesidades y deseos en la cama, haciendo que esos momentos fueran increíblemente placenteros. Todo esto fue antes de que Masa y yo comenzáramos a salir. Maya me contó sobre su relación tóxica anterior en la universidad, donde sufrió abusos de su ex novio. Simpatizando profundamente con ella, le dije que era un caballero y que siempre la trataría con amabilidad y respeto. Le hice una promesa y estaba listo para cumplirla. A lo largo de mi vida, nunca he experimentado problemas de ira ni he recurrido a la violencia física contra nadie, especialmente una mujer. Maya podía estar segura de que estaba segura en mi presencia. Además, siempre he sido fiel en relaciones pasadas y no iba a traicionar la confianza de Maya. Afortunadamente, mi trabajo proporcionaba un horario flexible, 60% de trabajo remoto y 40% de trabajo presencial. Esta flexibilidad me permitió equilibrar nuestra vida hogareña y el trabajo en la oficina, brindándonos suficiente tiempo para vivir juntos. Al hablar abiertamente sobre mi horario y asignar tiempo para nosotros, quería mostrarle a Maya que nuestra relación se basa en la confianza y la apertura. Para mostrar mi devoción a Maya, establecí una regla desde el principio de nuestra relación, siempre nos informábamos mutuamente sobre nuestros paraderos, con quien estábamos y qué estábamos haciendo cuando salíamos de casa. Esto se hacía para mostrarle la profundidad de mi sinceridad y completa apertura. Sin ocultar nada, intenté crear una relación de confianza entre nosotros. Con el tiempo, cuando nuestra relación se hizo más profunda, comenzamos a dar pasos significativos juntos. Nos presentamos mutuamente a nuestros padres y pronto a un círculo cercano de amigos. Si yo no tenía un mejor amigo como tal, Maya tenía uno, se llamaba Andrea, y a menudo pasaba tiempo con Maya. De hecho, Andrea se convirtió en una especie de miembro de nuestra familia extendida, yendo regularmente a nuestra casa e involucrándose en nuestras vidas. Andrea y Maya fueron compañeras de cuarto durante la universidad. Mientras Maya soñaba con conseguir un trabajo en una corporación, Andrea ocupó el puesto de gerente de una tienda minorista en uno de los establecimientos famosos de nuestra ciudad. Viviendo junto con dos hermanas, también profesionales trabajadoras, Andrea llevaba una vida agitada. Curiosamente, Maya tuvo la oportunidad de trabajar en el mismo supermercado donde Andrea ocupaba el puesto de gerente, pero en un esfuerzo por hacer carrera en el mundo corporativo, Maya decidió rechazar esta oferta. Noté que parecía contenta de que yo la estuviera manteniendo, aunque nunca se lo dije habitualmente. Como broma, a veces Andrea bromeaba con Maya, llamándola mimada. En respuesta, Maya se defendía, diciendo que trabajó duro para alcanzar sus metas de adolescente y mientras estudiaba en la universidad. Maya logró trabajar a tiempo parcial, lo que testifica su arduo trabajo. Teniendo en cuenta todos los esfuerzos que hizo, pensé que merecía descanso y cuidado. No tenía dudas de que cuidaría de Maya. Además, encontraba alegría en poder proveer y apoyar a mi pareja. Una noche en un restaurante elegante cuando celebrábamos mi reciente ascenso, Maya de repente empezó a hablar sobre el matrimonio. Me tomó por sorpresa, pero en el fondo, ya estaba pensando en establecerme con ella. Aunque su pregunta pudo haberme sorprendido por un momento, no me sorprendió completamente. Pero en ese momento, todavía tenía muchas ideas en la cabeza. Decidí decirle que nos casaríamos cuando llegara el momento adecuado y su sonrisa en respuesta me calmó. Para ser honesto, quería que tuviera una carrera antes de llevar nuestra relación al siguiente nivel. En el fondo, siempre he soñado con casarme y formar una familia, y con la aparición de Maya en mi vida, estos deseos se han vuelto aún más fuertes. Además, ya había comprado un anillo de compromiso, esperando el momento adecuado cuando ella decidiera sobre su actividad profesional. Pero de repente, se encontró con un anillo escondido en mi armario. Antes de que tuviera tiempo de hacer la propuesta planificada, para evitar malentendidos, tuve que ajustar rápidamente mis planes y hacer una oferta antes de lo esperado. Cuando Maya compartió esta noticia por primera vez con su mejor amiga Andrea, noté una expresión inusual en su rostro, más sorprendida que entusiasta. Era una sorpresa inusual que surge cuando te enteras de que un amigo se va a casar, pero más bien sorprendido de que Maya decidiera casarse conmigo. Esperaba que Andrea estuviera más entusiasmada, especialmente considerando que será la dama de honor de Maya, pero su reacción estuvo lejos de ser entusiasta. Preguntó, ¿estás hablando en serio? En ese momento, Andrea dejó escapar un suspiro de desesperación y, lanzando su bolso al suelo, agarró el anillo de Maya. Con esfuerzo, se obligó a sonreír y me miró. Créeme, después de pasar una cantidad significativa de tiempo con ellas, sentí que algo estaba mal. Conociendo la expresión de Andrea, podía distinguir una sonrisa genuina de una forzada. Aunque decidí no abordar este tema con Maya, sentí que Andrea no estaba verdaderamente feliz por su amiga. En el pasado, he observado el comportamiento de Andrea hacia mí, que siempre me ha parecido demasiado agradable. Hubo un caso en que los tres estábamos sentados en nuestro apartamento, y cuando Maya entró en la cocina a cocinar algo para comer, Andrea insinuó sutilmente que Maya podría no ser exactamente lo que yo pensaba. Entendí el subtexto, pero decidí no prestar atención. Curiosamente, le pedí a Andrea que aclarara lo que quería decir. Bajo la influencia del alcohol, Andrea simplemente supuso que con el tiempo, adivinaría lo que quería decir. Además, la insinuación de Andrea no fue lo suficientemente explícita como para sacar conclusiones definitivas. Como resultado, continuamos planeando la boda sin pensar en su comentario. Maya imaginaba una gran celebración, invitando a todos sus amigos, familiares e incluso conocidos. Pero esto no coincidía en absoluto con mis deseos. No solo era una carga desde el punto de vista financiero, ya que ella no contribuía en nada, sino que también creía que había vida después de la boda. Mis deseos iban más allá de la ceremonia de la boda en sí, el pensamiento de comenzar una familia y tener hijos me era querido. Por lo tanto, consideré más práctico encontrar un apartamento más espacioso y hacer otros preparativos necesarios para acomodar a nuestro futuro hijo no nacido. Este punto de vista influyó en mi preferencia por una boda más modesta, que nos permitiría dirigir los fondos para crear una base sólida para nuestro futuro juntos. A pesar del razonable deseo de Maya de organizar una boda lujosa, expresé mis dudas al respecto. Ambos entendimos la falta de sentido de una ceremonia extravagante y costosa. Para mi sorpresa, Maya encontró un trabajo justo unos meses antes de la boda. Al darse cuenta de que no podía permitirse comprar exactamente el costoso vestido de novia que querían y cubrir el costo de los vestidos de las damas de honor, tomó la decisión sensata de encontrar un trabajo y asumir la mayoría de los gastos, liberándome de la carga financiera. Su elección sabia y práctica me impresionó mucho y me hizo apreciarla aún más. Esperaba que después del matrimonio, ella continuara priorizando su carrera y contribuyera a nuestra estabilidad financiera. Además, esperaba que el nuevo trabajo de Maya le permitiera hacer una contribución financiera a nuestros planes de boda. Pero para mi sorpresa, no asignó ninguno de sus ingresos para los gastos de nuestra boda. En cambio, canalizó todos sus ingresos en la compra de un vestido de novia, zapatos, accesorios y en satisfacer las necesidades de sus damas de honor. Así, yo tenía la mayoría de la responsabilidad financiera, incluidos los costos del lugar de la boda, el salón, las tartas y casi todo lo demás. Unas dos semanas antes de la boda, noté que Andrea comenzó a enviarme más y más mensajes de texto. Quería saber si había dormido bien o si me dejaba saber cuando iba de compras con Maya. La frecuencia de sus mensajes me parecía excesiva y estaban acompañados de una larga lista de razones superficiales para establecer contacto. De manera alternativa, ella venía a nuestra casa con el pretexto de ayudar a Maya a resolver diversas tareas. Manteniendo la calma para que Maya no sospechara tensión oculta, pero al final, alcancé el límite y me vi obligado a recurrir a Andrea con una solicitud de detener sus llamadas y mensajes excesivos. Tenía miedo de que su comportamiento persistente pudiera poner en peligro mi relación con Maya y no quería permitir que eso sucediera. Desafortunadamente, me abstuve de discutir este tema con Maya por preocupación por su amistad y la preparación para la próxima boda. Sabía lo profundamente que Maya amaba y confiaba en Andrea y no quería que nada empañara su relación. En el fondo, no podía sacudir la sospecha latente de que las intenciones de Andrea no eran del todo sinceras. Parecía que estaba tratando de seducirme o convencerme de reconsiderar casarme con su mejor amiga. Durante la despedida de soltera de Maya, la verdad sobre las acciones de Andrea quedó clara. Ya era tarde en la noche y me encontraba en el club nocturno del hotel donde nos alojábamos, disfrutando de bebidas con mis amigos. Fue en este momento que Andrea me llamó, insistiendo en que necesitaba mostrarme algo. Al principio, vacilé, sospechando que tenía motivos ocultos y quería hacer un último intento de seducirme. Pero cuando mencionó el nombre de Maya junto con otro nombre familiar, la curiosidad me hizo llevar a uno de mis amigos conmigo y subimos las escaleras. Al llegar a la habitación del hotel donde se estaba llevando a cabo una pequeña reunión, noté a Andrea esperándome afuera de la puerta. Algo en su comportamiento sugería que iba a informar de información difícil de creer. Cuando giré el picaporte, me invadió una sensación de horror que me hizo doler el corazón. Antes de que la puerta se abriera, capté los débiles sonidos de placer que provenían de la habitación, y cada segundo, la tensión en mi pecho se apretaba. La vista que se presentó ante mí no fue más que Sock. Maya estaba sentada sobre otro hombre, a quien asumí era un stripper contratado por ellas para el entretenimiento. Apenas notando mi presencia, se apartó bruscamente y corrió a cubrirse con una sábana. Inmediatamente reconocí al hombre parado frente a mí como Andrea había advertido, era su esnovio de la universidad. Las lágrimas brotaron involuntariamente de mis ojos por las emociones que me abrumaban. La gravedad de la situación era simplemente insoportable. En completa confusión y miedo, dejé silenciosamente la habitación, dejando atrás a Maya y a Andrea. Mi amigo, que me acompañaba, estaba igualmente sorprendido por la imagen que se abría ante nosotros. Tratando de reconfortarme o razonar conmigo, intentó entablar una conversación, pero lo aparté con la mano, negándome a ser consolado. Con el corazón pesado, seguí caminando por el pasillo y la voz de Maya aún resonaba en el aire. Podía escuchar los gritos desesperados de Maya mientras interrogaba a Andrea, exigiendo que explicara por qué la había traicionado tanto. En medio del caos, la tensión se rompió con la respuesta de Andrea, quien afirmó que yo merecía a alguien mejor que Maya. Alegaba que yo solo era amable con ella y la instaba a dejar a su pareja anterior por mí. Según Andrea, Maya quería conseguirlo todo de una vez, sin querer desprenderse de la relación actual y buscando algo más. No me giré para ver el desarrollo de su discusión. Fue un golpe insoportable para mí darme cuenta de que Maya me había estado engañando durante toda nuestra relación. El dolor era abrumador y desesperadamente quería encontrar una manera de lidiar con él, pero parecía imposible. Incluso Andrea intentó seguirme y consolarme, pero no dudé en cerrarle la puerta en la cara de un portazo. Para adormecer el dolor, me sumergí en el alcohol, buscando consuelo en la neblina de la intoxicación. Bebí vaso tras vaso hasta que la línea entre la realidad y la ilusión se difuminó más allá del reconocimiento. Cuando me desperté a la mañana siguiente, me encontré con una avalancha de llamadas perdidas de Maya y otras personas que sin duda estaban preocupadas por mí. Al salir de la habitación, vi que Maya ya se había puesto su vestido de novia. Se veía completamente abatida. Tan pronto como sus ojos se encontraron con los míos, corrió hacia mí y me preguntó con voz temblorosa por qué no me había vestido para nuestra boda. Escuchando sus palabras, la ira se encendió en mí, lo que impulsó mis acciones. En un acceso de ira, aparté a Maya de mí y anuncié abruptamente que cancelaba nuestra boda. Un silencio aturdido reinó en la habitación. Todos se miraron entre sí en Sok y Confusión, preguntando por qué cambié de opinión repentinamente. Incluso mis padres quedaron atónitos por mi decisión repentina, considerando que habíamos invertido mucho en prepararnos para la boda. Pero debido a la profundidad de mi angustia, no podía explicar las razones de mi acción. Encerrado en mi habitación, buscaba consuelo entre sus paredes. Desde detrás de la puerta cerrada, podía escuchar las voces de mis padres y nuestros amigos preguntándome sobre las razones de mi repentino cambio de humor. Pero Maya no reaccionó a lo que estaba sucediendo, prefiriendo simular una pérdida de conocimiento. Varias personas preocupadas se apresuraron a levantarla antes de que cayera al suelo. Por la mañana, cuando se limpiaron los restos de la noche anterior, recogí mis pocas pertenencias de la habitación de hotel antes de irme. Apagué mi teléfono, dejando un mensaje de disculpa en el chat grupal de WhatsApp de mis amigos. Era una solicitud de comprensión, ya que realmente no sabía cómo reaccionar en ese momento. Ha pasado una semana desde ese fatídico día, y aún no puedo darme cuenta de que fui engañado. Es un camino difícil aceptar la realización de que la persona en la que confiaba me engañó. Quiero decir por qué no hice una verificación de antecedentes exhaustivas sobre Maya a través de la hermana de mi amigo antes de empezar a salir. Para ser honesto, cometí un error estúpido. En ese momento, no sentía la necesidad de ser excesivamente cauteloso. Pero recuerdo que en las primeras etapas de nuestra relación, pregunté delicadamente a la hermana de mi amigo sobre Maya. Mencionó que estudiaban en facultades diferentes y se comunicaban sólo a través de un amigo en común en la universidad. Después de graduarse de la universidad, perdieron contacto, por lo que su historia no aclaró mucho. Hablando de Maya, nos vimos ayer y estaba furiosa de que no viniera a nuestra boda. Maya no parecía notar sus propias acciones, exponiéndome como un enemigo en esta desafortunada historia. Además, explicó a sus padres que cancelé la boda debido al consumo excesivo de alcohol la noche anterior, explicando esto por la falta de sentido común en mis acciones. Aparentemente, tomó mi silencio por ingenuidad. De hecho, ya no quería tener ninguna relación con ella, y no podía entender por qué creía que podríamos salvar nuestra relación. Para colmo de males, admitió hábitamente que durante nuestro conocimiento, tenía una relación con su exnovio, y esto me molestó aún más. Lo justificó diciendo que yo estaba ocupado en el trabajo y esto parecía justificar su infidelidad. A la luz de los acontecimientos recientes, estoy completamente perdido. Maya afirma que no le presté suficiente atención, que simplemente descuidé sus necesidades, pero no veo cómo eso puede ser cierto. Nunca le negué sus solicitudes ni ignoré sus deseos. Al contrario, fue gracias a ella que trabajé incansablemente, esforzándome por cumplir con todas nuestras obligaciones financieras y al mismo tiempo cuidarla. Incluso ahora, mientras escribo estas palabras, el pensamiento de que ella tenía una relación secreta con su novio no me abandona. Ahora tiene la audacia de sugerir establecer otra fecha de boda para salvar la cara por la vergüenza causada por la cancelación de nuestra ceremonia. Es desagradable pensar que solo una vez se disculpó por el dolor que me causó, enfatizando así la dura verdad de que nunca me amó ni me apreció replmente como yo la amaba a ella. Al final, mi decisión fue inequívoca. No puedo casarme con Maya. Quedó claro que nuestra relación era unilateral y determinada únicamente por sus propios intereses. Por lo tanto, tomé una decisión difícil. La desalojé de mi casa y cambié las cerraduras como un paso necesario para poner fin a la relación. Después de encontrarme con Maya, también aproveché la oportunidad para expresar mi gratitud a Andrea por ayudarme sin saberlo a evitar un futuro desastroso. Gracias a Andrea, descubrí que Maya usaba el dinero que le daba para mantener a su novio. Cuando Maya pedía cantidades exorbitantes para compras personales, resultó que se las transfería a él. Además, olvidé mencionar que durante nuestras clases conjuntas, Maya iba constantemente al gimnasio. Mostraba una obsesión innegable por mantener la forma física. La rutina diaria desconocida de Maya cuando iba al gimnasio todos los días no despertó ninguna sospecha en mí, pero recientemente descubrí que en ese momento estaba saliendo con su novio universitario, a menudo afirmando que estaba con Andrea cuando no lo estaba. Maya le pidió a Andrea que la cubriera, escondiendo su verdadera ubicación. Después de enterarme de esto, comencé a entender por qué Andrea estaba tan sorprendida cuando Maya dijo que estábamos comprometidos apenas unos días antes. Maya confesó a Andrea su fuerte amor por su novio universitario y habló de su deseo de vivir con él juntos. Ahora entiendo que los mensajes y llamadas constantes de Andrea eran un intento de encontrar una manera de revelarme la verdad. Me duele admitirlo, pero Andrea estaba buscando desesperadamente una oportunidad para contarme sobre el engaño que se estaba desarrollando a mis espaldas. Me culpo a mí mismo por no reconocer las señales y no darle la oportunidad de confesar. Hay momentos en los que me pregunto si no lo merecía porque es tan fácil engañarme, pero tomé una decisión firme, no habrá nueva boda. En dos días volveré a encontrarme con Maya para devolverle sus cosas y romper completamente nuestra relación. Hace tres semanas me encontré con Maya por segunda vez y algo inesperado sucedió durante nuestra conversación. Dije firmemente que nunca volveríamos a estar juntos y mucho menos discutir la perspectiva de matrimonio. En respuesta a esto, Maya, mirándome a los ojos, pronunció palabras que me sorprendieron. ¿Realmente crees que cancelar nuestra boda aumentará tus posibilidades de encontrar una mujer mejor? Seamos honestos, ninguna mujer cuerda querría estar con un hombre obeso como tú. Considérate afortunado de tener la oportunidad de casarte con alguien como yo. Estas palabras me cortaron como un cuchillo. Nunca antes había enfrentado insultos tan hirientes, especialmente de una persona a la que una vez amé o que afirmaba amarme. En ese momento, me quedó dolorosamente claro qué tipo de persona era ella. Fue difícil aceptarlo, pero me di cuenta de que me había estado utilizando todo este tiempo. Soy plenamente consciente de mi peso, pero nunca he deseado un matrimonio en el que mi esposa piense que me está haciendo un favor o que me vea como una persona indigna de amor y respeto. Estaba bien consciente de las consecuencias deplorables a las que a menudo conducen tales matrimonios. En ese fatídico día, nuestra conversación se limitó al hecho de que Maya, en un exceso de ira, me arrojó su anillo de bodas y salió corriendo de la casa. Decidí bloquearla en todas nuestras redes sociales compartidas e incluso bloqueé su número. Pero antes de cortar el contacto con sus padres, aproveché la oportunidad para visitarlos y contarles francamente la verdad sobre el comportamiento de su hija. Esta revelación los causó una profunda decepción. Aproximadamente una semana después, después del incidente en el que Maya me dejó inesperadamente en un café, comencé a recibir llamadas persistentes de un número desconocido. Con creciente curiosidad, contesté la llamada. Tan pronto como contesté, reconocí de inmediato la voz de Maya, que había cambiado notablemente. Se volvió tranquila y más respetuosa. Me pidió directamente una reunión personal, explicando que tenía algo importante que decirme. Pero insistí en escuchar todo por teléfono. Sin esperar respuesta, Maya comenzó a ofrecer disculpas sinceras, instándome a perdonar y dejar atrás el pasado para que pudiéramos comenzar de nuevo. Para mi sorpresa, antes de que pudiera responder, Maya intervino bruscamente y me informó que estaba embarazada. Esta revelación me pareció extraña y no tuve tiempo de recoger mis pensamientos ya que Maya continuó hablando sin darme la oportunidad de pronunciar una palabra. Estoy embarazada de tu bebé, Rick, dijo Maya, haciéndome estallar en risas, creyendo que esto era una broma en honor al Día de los Inocentes. Bromé diciendo que Abril aún no había llegado y ya me estaba tomando el pelo. Apartando sus palabras, terminé rápidamente la conversación. Como era de esperar, Maya continuó llamándome persistentemente y bloqueé el número frustrado. Resultó que su novio la dejó después de enterarse de que ya no podía mantenerlo y también después de que le contara sobre su embarazo. Tratando de engañarme y manipularme, decidió que sería capaz de llevar a cabo un truco inteligente. Después de este incidente, constantemente intentó ponerse en contacto conmigo por diferentes números que diligentemente alejé. Para mi sorpresa y horror, Maya apareció en la puerta sin ser invitada. Desafortunadamente, en ese momento, Andrea apareció en el umbral. Al ver a Andrea, Maya lanzó un furioso ataque verbal, lanzando insultos viles y acusando a Andrea de ser la causa de la destrucción de la vida de su mejor amiga. Llegó al punto en que acusó tanto a Andrea como a mí detener una aventura y traicionar su confianza. La situación se intensificó hasta tal punto que no tuve otra opción que recurrir a las autoridades e involucrar a la policía. Ayer, tomé más medidas legales al obtener una orden de alejamiento contra Maya. Solo puedo imaginar lo difícil que es la vida de Maya sin un trabajo permanente y ayuda para criar a un hijo. En cuanto a mí y Andrea, no hay nada romántico ni ilegal entre nosotros. No asumo que habrá alguna relación entre nosotros en el futuro. Aunque Andrea a veces viene a verme, no hay una conexión profunda entre nosotros excepto la amistad y el apoyo. En este momento, estoy enfocado en reconstruir mi vida y encontrar una manera de sanar este corazón roto. Aunque el perdón sigue siendo una tarea difícil, encuentro cierto consuelo en el hecho de que mis acciones han tenido consecuencias para ella. Continúo caminando por el camino de la curación y el avance. Agradezco cualquier consejo y apoyo de esta comunidad, ya que me ha ayudado a mantener un sentido de claridad a lo largo de este proceso difícil. El dolor causado por la traición es ciertamente un golpe cruel, pero aún estoy decidido a encontrar la fuerza y reconstruir mi vida.